Por dejar escapar el encanto de un tesoro Vimos un par de locos por dejar afiar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al vento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo Lluvia no se paró ni tú ni yo supimos volar Para ustedes con mucho cariño